El grupo táctico antifleteo ha logrado evitar el pago ilegal de más de 1.200 millones de pesos en casos de extorsión. Entre otros resultados, se destaca la incontación de armas y además la recuperación de motocicletas. Grupo antifleteo que a la fecha lleva 74 capturas, 62 de ellas en flagrancia, y el grupo antifleteo 145 capturas, 102 de ellas por extorsión. Y sumarle a eso 850 capturas que llevamos ya, gracias a los visualizadores y a nuestra tecnología. También se han frustrado 22 secuestros extorsivos y se han emprendido acciones de extinción de dominio a más de 5.000 millones de pesos. Con recuperación de elementos, hurtados, vehículos, motocicletas, celulares, e incautación de armas de fuego y armas blancas. Vamos por buen camino y esperamos más resultados al final de este año. Los grupos operan en articulación con el sistema integrado de seguridad que tiene a disposición la Alcaldía de Medellín, con 2.886 cámaras de videovigilancia, entre ellas las 400 de reconocimiento de placas.